Nosotros vamos a estar del lado de los trabajadores, del lado de sus familias y que nosotros haremos lo propio para hacer el exhorto porque el gobernador tiene que intervenir. El gobernador tiene que escuchar. Y tiene que hacerlo por el compromiso que tiene con las familias de todos los trabajadores. Y más allá de querer nosotros en este momento el contar con el apoyo solidario o político o reciprocidad política no es el caso. Nosotros lo único que queremos, porque lo vemos desde una óptica que se necesita que se haga justicia. Justicia para ustedes, sus trabajadores. Que sus familias puedan tener un sustento.